Y compraré, compraré, el llanto de los niños, compraré. Seguimos también hoy compartiendo lo que fue la celebración del Día Internacional de la Discapacidad que se realizó en todo el mundo y también aquí en nuestra ciudad de Pando. Estuvimos conversando con Betty, con Matilde, ellos nos cuentan las experiencias enriquecedoras que viven cada una de sus lugares, sus instituciones, y cómo a través del tiempo han ido viendo crecer las posibilidades para que estos chicos con capacidades especiales se puedan desarrollar y vivir libremente como cada uno de nosotros dentro de la sociedad. Nace, el hombre nace, porque es un niño, y al despertar Cree que ha despertado el mundo y comienza a andar Ríe cuando descubre que no estás solo Cree que la amistad Igual como que ha evolucionado un poco la visión de la discapacidad y la concepción del mundo del discapacitado y se están como surgiendo nuevas herramientas pensadas para ellos también, ¿no? Exactamente, tenemos, la verdad que como tú lo dices tenemos, se ha abierto algunas expectativas tanto del MIDE como del gobierno y como también en este momento de desarrollo social de la Intendencia que tiene una apertura del año que viene muy importante hacia las personas con discapacidad en esta situación. Así que esperemos que esto funcione porque hay muy buena voluntad de los principales de los directivos para que pueda funcionar esto Así que un aplauso importante también a Desarrollo Social de Canelones en la que está poniendo 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 todo el afán en trabajar Por eso a esto que este chico nos saluda tenemos que darle estas oportunidades de ser felices y de demostrar lo que ellos sienten Vive aunque no entiendas que de la noche nace la luz vive porque al nacer un fruto se pierde una flor Lo que veo por los frutos de estos trabajos tan lindos que ustedes siempre presentan cuando se encuentran las herramientas se puede si realmente se puede y todos todos participan en la elaboración de estos productos cada uno de acuerdo a sus posibilidades pero son productos elaborados en serie y en cadena es decir que cada uno desde el momento que se elija la madera o desde el momento que se prepara una fruta para hacer un dulce cada uno participa y brinda todo lo mejor que puede vive hay una casa una mañana una mujer vive hay un lugar un cielo hay en que creer si se nota porque además de la calidad la belleza todo está en cuidado los detalles si es una de nuestros postulados cuidar el producto y brindar lo mejor porque tenemos somos capaces de hacerlo cada uno puede hacerlo mejor y brindar lo mejor entonces tenemos que ser exigentes en eso porque bueno nuestro producto se comercializa como un producto de calidad no como cualquier cosa que se hace y se vende no se vende porque es un producto bueno y corresponde hacerlo así a la hora de compartir una mesa en familia el ingrediente principal es la pasta sana, rica y natural en calle república de esquina Lorenzo Aventura encontrará las mejores pastas artesanales donde el relleno lo escoge usted y